¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con humor y sin desvarios No me sentaré a lamentarme De paparrones ya tengo los míos Y con los míos ya tengo bastante Apuro el último traje que piro Con mi música para otra parte Todo el tiempo invertido contigo Fue el tiempo que nunca debí regalarte Hemos vuelto a naufragar Entre promesas de cristal Y se rompen antes de caer Cómo me he dejado engañar Estoy empezando a pensar Que somos payasos de alquiler Y poca bondad Hemos vuelto a naufragar Cómo me he dejado engañar Estoy empezando a pensar Que somos payasos de alquiler Bajasos 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 de alquiler